Dos menores pandilleros murieron al enfrentarse a elementos policiales en Quesaltepeque. Los pandilleros murieron enfrentándose a tiros con elementos policiales en el cantón sitio de los Nejapa, de la comprensión de Quesaltepeque. Se dio un intercambio de disparos con la patrulla que realizaba su patrullaje preventivo normal, habiendo observado un grupo de personas que al ver a los policías les dispararon y se dieron a la fuga. La situación que ocasionó el fallecimiento de dos individuos. La policía precisó que el grupo de pandilleros al momento del intercambio de disparos portaban armas cortas y largas. Era un grupo de sujetos que delinquían en este lugar, ¿verdad? Al lugar de los hechos llegaron los familiares de los fallecidos y identificados como Eliezar Obert R. de 15 años y Neris R. de 14. Los familiares explicaron que desconocían que la policía no era la policía. que los jóvenes pertenecieran a una de las estructuras de pandillas. Pero como uno no sabe con quiénes se recogerán, solo que hace poquito se quitó el pelo así, se raspó todo esto y se dejó el mechón parado aquí. Tras el ataque se montó un operativo de búsqueda de otros sujetos que se dieron a la fuga sin resultados al cierre de esta información. En San Salvador, Fidel Tolosa, TVO Noticias.